Se está hinchando, se está hinchando, se está hinchando ¡Eh! ¡Ve que se explota ya, loco! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¡Oh, Dios mío! 3, 2, 1... ¡1, 2, 3! Muy buenas, gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo vídeo de experimentos Estos vídeos os encantan Hoy os traigo experimentos muy guapos por hacer Es la segunda vez que intento grabar este vídeo La anterior salió fatal, por eso el domingo no hubo vídeo Que de hecho, dije que si fallaba un día en subir vídeo Me pusierais castigos y nada más lo digo ¡Va y fallo! Así que ahora lo que toca es que en comentarios dejéis vuestros castigos Obviamente dejad castigos que pueda hacer No me digáis, sal desnudo a la calle, porque eso no lo voy a hacer Igual Jesús sí que lo hace, pero yo no ¿Sabes el castigo que voy a hacer yo? ¿Qué? ¡Un puñetazo! Lo veo por castigo Pues eso, dejad vuestros castigos y los haremos en próximos vídeos Espero no fallar más, pero bueno Últimamente los vídeos no me salen a la primera, es un poco desastre Pero en fin, lo daremos todo y a partir de ahora no fallaremos ¿Eso no, Jesús? ¡Qué cosa tuya! ¡Qué cosa de esto, hombre! Vamos a ver si hoy los experimentos salen bien Y como siempre, os enseño todo lo que tengo preparado Y lo que vamos a hacer Si este vídeo lo subes, yo creo que 10.000 likes van bien, ¿no? Lo veo bien, también os digo que tengo una segunda parte pensada Que es muy tocha y yo creo que ya iré haciendo la última de experimentos Porque ya me quedo sin experimentos por hacer Pero aún me queda un vídeo preparado muy tocha, el más tocho de experimentos Así que como ha dicho Jesús, 10.000 likes y lo hacemos Son cuatro los experimentos que tengo preparados El primero es este de aquí, que vamos a hacer una bomba con esta lata de Coca-Cola La idea es vaciar el agua de la botella Trocear la lata con las herramientas que tengo ahí Los trozos de lata, meterlos en la botella Echarse al fumán, agitar y explota Es parecida a las bombas de agua fuerte con papel de aluminio Solo que esta vez pues vamos a usar trocitos de la lata de Coca-Cola Puede que sea más peligroso porque si salen volando esos trocitos puede hacer bastante daño Así que nos cubriremos bien Y como siempre, si hacéis algo de esto, mucho cuidado Porque esto es algo muy serio y podéis haceros mucho daño Como segundo experimento, tenemos estos dos recipientes de aquí Que me he dado cuenta que son orinales Fuera broma, ¿son orinales o no? Se lo habíamos comprado en una tienda china Y veíamos que la china se estaba riendo bastante Y decíamos, ¿por qué? Hasta que le he ido una pegatina que ponía orinales Aquí tenemos la prueba de ellos Orinal, 24 centímetros, blanco Yo me pensaba que era el típico recipiente Pero no, eran orinales, por eso la chica se estaba riendo tanto Y eso, llenaremos los dos orinales con agua Y aquí dentro hay litio Que luego os explicaré de dónde lo he sacado Que cuando esto está lleno de agua, tú echas el litio Y hace una explosión muy guapa No es de las explosiones más fuertes que hayamos hecho Sino lo guapo es que es muy visual O sea, salen como un montón de chispas que ahora luego veréis Luego con las Coca-Cola llenaremos esta garrafa de agua que estará vacía La llenaremos pues hasta aquí más o menos Le echaremos el gas Y comprobaremos si con una garrafa podemos hacer un cohete de Coca-Cola Si os acordáis, en verano hicimos un vídeo Que era metiéndole gas a botellas de Coca-Cola Y cuando tú las volteabas, hacía como un cohete gigante Y muchos en los comentarios de este vídeo Me dijisteis que repitiera el experimento Pero llenando una garrafa de agua con Coca-Cola Y viendo así si era posible hacer un cohete con la garrafa Así que hoy lo vamos a probar Y como último experimento Y experimento estrella de este vídeo Tenemos aquí una garrafa de 25 litros de metanol Que bueno, viene a ser alcohol Ácido bórico por ahí detrás Y un par de aerosoles o como se llame La idea es llenar estos botes de metanol Y cuando tú sacas el metanol al lado del mechero Pues hace como una pistola de fuego Y luego cuando lo mezclas con ácido bórico Sale un fuego verde muy guapo Así que la idea de este último experimento Es hacer como una pistola de fuego verde Que ahora al final del vídeo lo entenderéis Vamos a empezar con la bomba con los trozos de lata de Coca-Cola Primero vamos a vaciar esta botella aquí en el recipiente Que luego la usaremos En el orinal En el orinal Concretamente Y ahora tenemos que llenar la botella con un poquito de sal fumán Cerrarla, agitarla Y ver si explota Si no, primer fail del día Ya, ya está, ya está Vale Cerramos bien Agítalo Ahora nos escondemos Y a ver si funciona Los trozos de aluminio de la lata se están levantando Están flotando de repente Está como quemándose el aluminio Pero... Igual es ese sino que echas más al fumar No, estaba bien De momento va tal que así Se está hinchando, se está hinchando Se está hinchando ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se explota ya, loco! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dónde está nuestro trozo de lata? No hay botella No sé muy bien qué es esto Es como burbujas de plástico Pero no, son solo burbujas No hay plástico Es muy extraño Están algunas como explotando No sé, mejor no tocarlo La explosión ha sido muy guapa Sobre todo porque aquí hay eco Bueno, primer experimento completado y con éxito Vamos a pasar al segundo Para este experimento necesitaremos una pila de litio Como esta, bueno, con que sea de litio sobra Tendremos que abrirla Mucho cuidado al abrirla Es muy peligroso y muy tóxico Así que equipaos bien Abrirla con mucho cuidado por arriba Yo ya las he abierto en casa Porque la última vez nos salió fatal eso de abrirlas Eso, abrirlas con unos alicates Y dentro veréis como un papel Que ahora veréis que es el litio Que es lo que vamos a usar para hacer esta explosión El litio en contacto con el agua explota Antes de nada toca llenar con agua los orinales Primer orinal lleno Vamos a llenar ya el segundo ya que estamos Aquí dentro tengo el litio Dentro de la pila viene con un papel de protección Porque si no con el aire se oxida enseguida Aparte el envuelto con papel de aluminio Así que en teoría debería de estar bien Vamos a ver si explota que tengo miedo Aquí está Como veis esto es el litio Esto es el papel de protección Y lo que queremos es esto que es como de color gris plateado Ahora esto en teoría lo comprimimos Y al echarlo en el agua explota A no ser que esté oxidado y sea un fail Mira el recipiente como se ha quedado Es como algo negro verdoso Es super feo pero no está reaccionando Voy a probar a abrir otro litio Antes creo que me he equivocado No sé que ha pasado Voy a echarlo todo ahora al recipiente Y a ver que pasa Yo lo tiro todo a ver Eso no es Debe ser eso No sé si explotará Oh Dios mío Oh Dios mío ¿Qué dices? Cuidado que se explota o algo ¿Qué? ¿Qué dices? Oh 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 ¿Qué ha pasado? Este agua es muy tóxica Qué mal huele Oh Dios mío Esto está muy negro No ha explotado La idea era que explotara Y hacía como un montón de chispas Pero ha sacado un fuego muy guapo Así que este experimento ha estado completado a medias Y bueno Esto es un horrible Esto es horrible Tercer experimento en el día de hoy Mis manos se van recuperando un poco Ahora Esta garrafa de aquí La vamos a llenar de Coca-Cola Y vamos a intentar hacer el cohete de Coca-Cola No usamos protecciones de guantes y tal Pero al menos tenemos embudo Poco a poco vamos mejorando El equipamiento Vale Pues la vamos a dejar así Así bien Que frío loco Que se me ha helado la mano Que se me ha helado Oh 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 Está blanca eh Está muy frío Está muy frío loco Está muy frío Ahora hay que llenar la garrafa De gas mechero Ahí estamos Ahora sí que funciona Vale va Ahora de la verdad Cuidado Cuidado eh 3 2 1 Casi 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 tío No tenía potencia Porque es una garrafa muy grande Pero funciona Último experimento La verdad es que no lo hemos pasado genial Por fin sale bien No ha sido un fail La última vez es que salió fatal Y tuvimos que repetirlo Ya sabéis Si queréis otro video de experimentos Mucho más tocho Y ya por así decirlo El definitivo Reventad el video like Suscribiros si no estáis suscritos al canal Y os explico en que consiste el último experimento Me estás quemando el pelo Ah vale Como veis Aquí tenemos 25 litros de metanol Que viene a ser alcohol de quemar Vamos a llenar con metanol Esto de aquí El aerosol o como se llame Así que cuando esto Pues lo accionemos Saldrá metanol Si ponemos el mechero delante Y disparamos Hará como una pistola de fuego Ya sabéis que el fuego Tiene un color así como anaranjado Pues si lo mezclamos Con el ácido que tenemos aquí Sale un color verde Muy guapo Así que primero Vamos a hacer una pistola de fuego normal Y luego una pistola de fuego verde Y ya Perfecto Ya tenemos la botella llena de metanol Ahora La cerramos Enroscamos Y comprobamos que dispare Tienes que abrir Ahora, ahora Mira, mira, mira 3, 2, 1 Mira Hugo Ponte de cara Vamos Pistola de fuego Dale, dale, dale Si pasas los dos a la vez Como veis El fuego es naranja Es un fuego normal Pero ahora lo transformamos En verde Mira chavales Esto de aquí es ácido bórico Es bueno Básicamente Más cucarachas Por así decirlo Vamos a echar una pequeña cantidad No mucho Mira, es súper satisfactorio esto chaval Buah Qué bonito Como sale A ver Un poquitín más Ya, ya, ya Y ya está Vamos a ver si así es suficiente Quita el embudo Ahora tapamos Y hay que removerlo un poco Vale Vale chavales Si sale fuego verde Todos Hazle like Y todos suscritos 3, 2, 1 Eh Mira Oh Qué guapo Qué guapo loco Espera Es que sale como embozado Como es ácido Ay va que se prende el mechero Como el ácido es polvito Como que se emboza Y no sale el líquido Qué guapo Mira toda la pared Mira toda la pared Si lo echamos al suelo Lo he tirado todo Todo O sea que tampoco quiero que se descontrole Un poquito Y a esto le pregamos fuego Oh Qué guapo Lo loco Lol A ver Mira mira Que se hace aquí un caminito de fuego verde Cuidado Mira como me sigue el chaval Lol Oh Qué guapo Tío Qué guapo Alá alá Cacho Llámalo Corre salta Qué llama Ola alá Ola alá Lo loco Bueno casi que se ha apagado ya Dos pistolas de fuego verde 3, 2, 1 A ver Que se prende el mechino loco 3, 2, 1 Chavales Los experimentos Han funcionado El mechino Bueno chavales Aquí el video de hoy Ha salido muy bien Me lo he pasado genial Si queréis que repitamos También llegamos Un lanzallamas de colores Con un extintor o algo Reventad el video a likes Ya haremos el lanzallamas Con el extintor Y otro experimento que tengo Muy tocho Aún la verdad es que tengo Un video más muy tocho Así que si lo apoyáis Tendréis más experimentos Incluso podríamos hacer dos más Pero creo que ya más No me daría para hacer Ya sabéis Si os ha gustado Dejad un like Suscribíos Compartid el video con amigos Y ahora pasamos con los saludos Un saludo para Jaume Un saludo para Pau Otro saludo para Anderson Y un saludo para Roberto Y ahora sí Nos despedimos Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!